Mis amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Es un gusto volvernos a encontrar gracias a este espacio que se ha creado en la televisión y también en internet, Magazine en Familia, gracias a todos los que lo hacen posible. Sucede que ya estamos en nuestra octava temporada, dentro de estas reflexiones, este compartir que llevamos ya hace unos cuantos meses. Entonces, cada temporada tiene 13 capítulos y cada temporada tiene como un tema que sirve para unificar y para llevar una secuencia en esos capítulos. Por ejemplo, nuestra temporada anterior estuvo dedicada a algunos amigos fuertes de Dios, unos cuantos santos. Esta octava temporada lleva como título general y como hilo conductor la virtud. Estamos hablando sobre la importancia de la virtud, porque resulta que las virtudes vienen a ser como el tejido que une las relaciones humanas. Y resulta que donde no hay virtud, es muy difícil que se logre una verdadera conexión, que se logre equipo, que se logre empresa, que se logre familia. Déjame decirte esto. Incluso los criminales necesitan algún grado de virtud, porque sucede que si varios de los que están en una banda no cumplen aquello en lo que se han puesto de acuerdo, incluso para hacer un robo o un secuestro, pues no les va a funcionar. O sea que incluso para tener éxito en sus empresas perversas, los criminales necesitan algún rastro de virtud. Así las cosas, pues podemos esperar que la virtud es algo así como lo que es el cimiento para un edificio. Y es lo que vamos a comentar ahora, algunas de las palabras que sirven de sinónimo a la virtud, para que nos demos cuenta de cómo esa realidad es absolutamente esencial y tenemos que recibirla en la escuela, en la familia, en el templo. Tenemos que escucharla de labios del predicador, pero también en la cátedra del científico, también en la enseñanza del maestro y también en la plataforma del político. Por ejemplo, una palabra que está relacionada con virtud es la palabra valor. ¿Cuáles son tus valores? Resulta que tus valores, como lo indica el término, son aquellas cosas que resultan valiosas para ti. Y si son valiosas, quiere decir que tú las defiendes, que tú las aprecias, que las tienes cerca. A través de valores como la solidaridad, a través de valores como la misericordia, a través de valores como la sabiduría, tú vas escogiendo cuáles son tus compañeros de camino. Hago una comparación muy sencilla. Si tienes que irte en un viaje largo y vas en un vehículo, tienes que ir en un vehículo con otras personas, estoy seguro que si puedes escoger, escogerás los mejores compañeros de viaje. ¿Y quiénes serán los mejores compañeros de viaje? Pues aquellos que de alguna manera puedan defenderte o puedan apoyarte, puedan ayudarte, puedan hacer más amable tu camino. Seguramente pensarás también en otro tanto para esas personas, es decir, ayudar y hacer amable el trayecto. Pues déjame decirte que en el viaje de la vida, tus primeros acompañantes no son las personas humanas. Tus primeros acompañantes son tus propias opciones de vida, tus propios valores. Y hay otra palabra que debo mencionar, la palabra principio. Necesitamos que Colombia, necesitamos que cada país recupere sus principios. ¿Y qué es tener principios? Tener principios es tener opciones que no son negociables, que permanecen firmes, así como debe permanecer el cimiento de un edificio. ¿Te atreves a soñar con un país donde se viven los valores, donde son estables y claros los principios y donde se practica la virtud? ¿No es verdad que lo extrañamos?